No sabes, no sabes, no sabes trabajar Ay, si te voto, ay, ay, si te voto En Lima, en Lima, todo cambiaría Ay, si te voto, ay, ay, si te voto, eh La erradura fue una cagada La arena se la llevó el mar Y el transporte es todo un caos Tome coraje y empecé a firmar No sabes, no sabes, no sabes trabajar Ay, si te voto, ay, ay, si te voto En Lima, en Lima, todo cambiaría Ay, si te voto, ay, ay, si te voto La erradura fue una cagada La arena se la llevó el mar Y el transporte es todo un caos Tome coraje y empecé a firmar No sabes, no sabes, no sabes trabajar Ay, si te voto, ay, ay, si te voto En Lima, en Lima, todo cambiaría Ay, si te voto, ay, ay, si te voto No la voy a aclarar 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 No la voy a aclarar